Una montaña empinada está inclinada a 72 grados hacia la horizontal, y se eleva a una altura de 3.500 pies sobre el plano circundante. Entonces, usando esta primera oración, podemos modelar la montaña usando este triángulo rectángulo aquí. O la mitad de la montaña donde el ángulo de inclinación es de 72 grados etiquetado aquí. Y la altura de la montaña sería de 3.500 pies. Se instalará un teleférico que corre hacia la cima de la montaña desde un punto a 800 pies en el avión desde la base de la montaña. Entonces, la longitud del lado a la aquí sería de 800 pies. Entonces el punto D es donde comenzaría el teleférico. Y desde aquí corre a la cima de la montaña en el punto B. Entonces, el lado BD representa el camino del teleférico. Y nuestro objetivo es encontrar la longitud más corta del cable necesaria, o la longitud del lado BD. Así que sigamos adelante y etiquetemos el lado B del lado C. Ahora mirando nuestro diagrama, observe cómo tenemos este triángulo rectángulo, triángulo ABC, y también tenemos este triángulo obtuso, triángulo ABD. Entonces nos llevará dos pasos encontrar la longitud del lado C. Finalmente aplicaremos la ley de los cosenos usando este triángulo obtuso. Pero antes de hacer esto, necesitamos recopilar información adicional. Primero observe cómo el ángulo aquí que mide 72 grados, y el ángulo BD serían suplementarios o formarían un ángulo recto. Y por lo tanto su suma debe ser 180 grados. Lo que significa que el ángulo BD sería igual a 180 grados menos 72 grados, o 180 grados. Entonces este ángulo aquí es 108 grados. Pero ahora, antes de que podamos aplicar la ley de los cosenos a este triángulo obtuso para encontrar la longitud del lado C, ya que usaremos este ángulo que mide 108 grados, tenemos que saber la longitud de los dos lados que forman este ángulo. Sabemos que el lado A es de 800 pies, pero no sabemos la longitud del lado AB. Etiquetemos el lado AB del lado M, y podemos encontrar la longitud de M usando el triángulo rectángulo, el triángulo ABC en la trigonometría del triángulo rectángulo. Usando el ángulo que mide 72 grados, observe como sabemos que la medida del lado opuesto es de 3500 pies, y el lado M sería la hipotenusa. Entonces, como estamos usando el lado opuesto en la hipotenusa, podemos usar la función seno para determinar la longitud del lado M. El seno de 72 grados debe ser igual a la relación, del lado opuesto de la hipotenusa, o en este caso 3500 dividido por M. Recuerde que podemos hacer esto porque estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Y ahora para resolver M multiplicaríamos ambos lados por M. Lo que nos daría M veces seno 72 grados es igual a 3500. Divide ambos lados por seno 72 grados. Y ahora iremos a la calculadora para determinar este cociente. Primero debemos verificar que estamos en modo de grado, por lo que presionaremos la tecla de modo. Observe como se resalta el grado. Entonces volveremos a la pantalla de inicio e ingresaremos 3500 divididos por seno 72 grados. Entonces M es aproximadamente 3680.12 pies. Avancemos y etiquetemos esto en nuestro diagrama. Y ahora usando el triángulo opuso, o este triángulo naranja aquí, podemos aplicar la ley de los cosenos para determinar la longitud del lado C. Vamos a ver esto en la próxima diapositiva. La ley de los cosenos se da aquí a continuación. Lo principal a recordar aquí es que si usamos el lado A aquí a la izquierda, la relación es que el ángulo A sería el lado opuesto A, y los lados que forman el ángulo A serían los lados B y C. Entonces, si queremos encontrar la longitud de BD, que llamamos lado C, usaríamos la ley de cosenos en la forma C al cuadrado igual a los otros dos lados serían A y lado AP. Entonces tendríamos la longitud de A al cuadrado más la longitud de A al cuadrado menos dos veces la longitud de A multiplicado por la longitud de A multiplicado por coseno del ángulo opuesto al lado C, que mide 108 grados. Ahora completaremos los valores conocidos. Tendríamos C al cuadrado igual a A al cuadrado sería 800 al cuadrado. Además A al cuadrado es 3680.12 al cuadrado menos dos veces 800 veces 3680.12 veces coseno. 108 grados. Y ahora volveremos a la calculadora para determinar C al cuadrado. Ya sabemos que estamos en modo grado. Entonces presionaremos 800 al cuadrado más 3680.12 al cuadrado menos dos veces 800 veces 3680.12 veces el coseno. 108 grados. Y ya sabemos que estamos en modo grado, entonces presionaremos Enter. Entonces C al cuadrado es igual a 16.834.61. Y ahora sabemos que C es la longitud. Entonces C tiene que ser positivo. Entonces tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación. Y ahora volveremos a la calculadora. Recuerde que sacar la raíz cuadrada es lo mismo que elevar algo a la mitad de potencia. Entonces, debido a que ya tenemos este valor en la calculadora, podríamos simplemente presionar la tecla de exponente del cursor y luego eleva la respuesta anterior a la mitad de potencia. Y entra. Observe como esto sería equivalente a sacar la raíz cuadrada de 16.002.835.61. De cualquier manera, se mide aproximadamente 4000.35 pies. ¿Cuál es la longitud más corta del cable necesaria para el teleférico? Que nuevamente es la longitud del lado C entonces, aproximadamente 4000.35 pies. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión CD57K99280 Que leуется un rato de 2.000.